El aire de la puya La construcción de cierta paralizada Hay que darle otro entujón Con el rito de mi alma Por allá yo voy a ir Porque todavía me faltan mil amigas de ternicuña Puyas con ganas que quen quen Hoy lloramos a llorar Aunque después cante y esto Que sea mucho sangre El aire de la puya 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 Quien les pierce A una cajita De la aguja En el onder promised No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.